Lo que verás a continuación es una maravilla, una casa toda, toda de Coca-Cola. Regularmente los coleccionistas reservamos cierto espacio para nuestra colección, pero tuve el placer de conocer a quien tiene tantas piezas que decidió poner una casa con Coca-Cola por todas partes. Una casa Coca-Cola. Desde el recibidor te encuentras con cientos de fantásticas piezas como refrigeradores antiguos, letreros 3D, cuadros y heleras y hasta una bicicleta. Enseguida pasamos a la cocina con mosaicos, electrodomésticos y cientos de imanes de la marca. Una pared con platos de melamina. El comedor y la sala son un museo de piezas con el logotipo de Coca-Cola. Ese biombo está increíble. Un hermoso sillón rojo con la emblemática ola y la silueta de la botella. ¡Gracias! 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 Camiones de lata, cubetas metálicas. ¡Gracias! 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 Camiones y trailers a escala. Cientos de botellas. Los mini hinchas argentinos. Cucharas, plumas, estapadores y piezas de porcelana. Un biombo miniatura. Una colección inmensa con miles de artículos. Latas con radio. Un mini boliche. Portavasos y más miniaturas. Esos santas me encantan. Los encendedores, mascarritos. Lindos yo-yos. Este es el baño de invitados. En la escalera, placas, charolas y relojes de todo tipo. Botellas conmemorativas americanas y variantes de las nacionales. En el pasillo de la segunda planta con un granoso y un trineo. ¿Qué te parece el árbol? Y las villas navideñas. Vamos a conocer las habitaciones. Esta es la recámara principal con un edredón hermoso y grandes detalles. Cada un de las habitaciones. Este es el salvaje centro. Su baño. Una segunda recámara. Y la tercera habitación, Coca Colísima. Para terminar el día, pasamos a la terraza, donde amablemente nos invitaron unas tapas y deliciosa Coca-Cola bien helada. Feliz y agradecido por esta excelente visita. Mucho trabajo y dedicación que son de admirarse. Soy Jimmy Coke y te invito a suscribirte y dejar tu like. No te pierdas mi siguiente video. Gracias. 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 Gracias.